El Consejo Económico de la Vicaría de Girón, habíamos considerado que ese muro ahí era un peligro para los niños, los mayores, de repente los mareaditos, que pueden caer si sufrir algún accidente. Entonces, en vista que la municipalidad había dicho que terminaba hasta lo que es la calle, su labor, nos habíamos propuesto en pedirles la autorización primero para que nos den los diseños y luego nos autoricen para nosotros colaborar también con el pueblo de Girón, con la municipalidad, sobre todo previendo la seguridad de nuestra población y ciudadanía. Y es eso que al final recibimos la autorización y emprendimos el trabajo. Entonces, se ha realizado ya para la fiesta del Corpus, el mes de junio, estaba listo y luego dimos paso a la entrega de la obra a la municipalidad, porque como está construido fuera, es un bien que pasa a ser obra pública y tiene que ser administrado por la municipalidad, como así nos habían especificado en la autorización que nos dieron. Entonces, por eso, procedimos a entregar y agradecer también al pueblo católico de Girón, porque ha sido el esfuerzo de ellos, la donación voluntaria, los devotos del señor de Girón, los que han ido colaborando, pero hemos invertido en el mismo bien de la ciudadanía. Bien, según las especificaciones y el diseño que nos entregó el arquitecto José Astudillo del GAD Municipal de Girón, tiene una construcción de 47 metros de largo, el pasamano está construido en acero inoxidable, y cada poste de dos metros para ir colocando las barandas, sobre todo para que dé seguridad a nuestra población. El señor José Jimbo Albarracín es el contratista de la obra y él se comprometía a dar mantenimiento, sobre todo ya en coordinación con la municipalidad, que son prácticamente ahorita ya los dueños de la obra, para dar el mantenimiento. Entonces, ya en cualquier acción, se tienen que coordinar con el contratista que hizo la obra, y como fue realmente sugerencia también del GAD Municipal de Girón, que nos dijo, esta persona es la que hace el trabajo, con ella trabajamos, y de verdad se hizo con él. El costo total ha sido 5.405 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso se hizo en dos pagos. Primero, un 70% a la firma del contrato y el 30% restante a la recepción de la obra. Nosotros el día que agradecimos a la población por su donativo, su aporte voluntario, hemos también comprometido para que cuidemos. Es un bien de Girón, construido con la plata de la devoción y de la fe de Girón. Entonces, que es una obra que cuidemos. Y en ese sentido también el municipio, en esos días representado por el doctor Rodrigo Coronel, también nos manda un agradecimiento a la población, más que a mí como párroco o consejo económico, es más bien a la población, al pueblo católico de Girón, que son los que han dado los recursos para que podamos colaborar también con el mismo pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!